Ella Hace Historia, lanzado en 2016, es el compromiso de largo plazo que tiene Facebook con el empoderamiento económico de las mujeres, apoyándolas para que puedan integrarse a la economía digital. Las mujeres tienen una elevada participación en los sectores más afectados por el COVID-19 y generalmente tienen menor acceso a servicios financieros y a habilidades de gestión empresarial. Por eso, Ella Hace Historia amplió su alcance a fin de apoyarlas en el camino hacia una recuperación económica inclusiva. Nuestro nuevo contenido de resiliencia y gestión de negocios proporcionará habilidades financieras y de gestión. Clave para mujeres emprendedoras, las cuales, sumadas a la capacitación en habilidades digitales, les ayudarán a integrarse más rápido a la economía digital. Creemos que el potencial de las mujeres es fundamental para crear una sociedad más resiliente, inclusiva e igualitaria. Estamos comprometidos a ayudar a que más mujeres accedan a las herramientas que necesitan para transformar sus sueños en historias de éxito. Acompáñanos en este camino.